Tengo una mascota que desde pequeño he estado a mi lado Él me ha visto crecer y de mí no se me ha apartado Él me enseñó a ser responsable y tenía lealtad Y por supuesto, también el concepto de amistad Se siente triste cuando yo no estoy con él